Camino con un rumbo fijo, esencia propia de nadie me fijo Dando catedra de rats, aprendan mis hijos y Junto y aparte, aparte voy y me corrijo Aprendo de mis errores y por la verdad me rijo Prosigo en Cristo y en Cristo no hay acertijo Por eso al rapear le muestro a Cristo y no en un crucifijo Mantenga la mente abierta, oído abierto a lo que él dijo Y pasa a los tres, todo el que no creyó y me contradijo Esto es lo que represento, se sientan si me presento Si me presentan me siento, por aquel que represento Esto apenas es el comienzo, apenas comienzo Esto no es DJ, es Cody, escondidos lo siento Negro, de piel canela, como Mandela Pero con un cerebro que a cualquiera desmantela Sé que Dios me ve desnudo en que vista la mejor tela De ahí aprendí que aparentar derrite como vela Toma York, llamado campo, podado bate Y nació este negro con el corazón más caliente que un face Con más rimas que valen la película, Scarface El corazón en movimiento, como cuando gritan play Cantante pero protestante, artista pero evangelista El mismo que predica sin temor en una pista Deseoso de estar presente cuando allá pasen lista Calma lista, no de vista, quien lo crea no se vista Dudo que resistan en movimiento a este lyricista Un fenómeno que hace que cambie tu punto de vista Y en vista de lo que creo, creo que creen lo ateo Con cada rapeo el pecado está feo, la gracia el trofeo Que soy el maestro con la Biblia lo noqueo Compañero, vertiendo la fe murió cáncer pero G.J. Avila viví murió con fe pero primero dime ¿Quién duró más sobre la tierra mientras vivieron? ¿El que se lanzó del décimo piso y chocó del suelo? ¿O el que se lanzó pa' arriba y se encontró el cielo? Estoy en movimiento, estoy, 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 estoy en movimiento No pueden pararme, paro, paro, paro Estoy en movimiento, estoy, 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 estoy En movimiento, no pueden pararme, pararme, paro Amas y caballeros, una vez más CR, Camino Real Aster produciendo Dímelo Jason Porque sabemos que Jesús es el camino La verdad y la vida Estamos en movimiento pero es por él La diva al padre si no es por él Let's go Ya fuimos